Te desnudas, de Jaime Sabinés El poeta representa la intimidad amorosa con aire fresco y juguetón. La complicitad entre esposo y esposa, ajenos al cansancio mutuo, se vuelve ocasión de juego renovado, de ficciones alegres que han sentido al encuentro de los amantes. Te desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces entre las sábanas y el frío? Te pones a aflirtearme como a un desconocido, y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. ¿Y cómo nos queremos entonces en la risa de hallarnos solos en el amor prohibido? Después, cuando paso, te tengo miedo y siento un escalofrío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!